El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez, comenzamos. Ajá. Aunque apenas son las seis de la mañana, ya su estomaguito recibe una dama de chocolate. Exacto. Sin mayor problema. Ya, que el día empiece con todo. Venga. Que se vaya acostumbrando, así va a ser. Se va a quemar esa caloría durante el día. Así va a ser. Así va a ser, así va a ser. Cuanto antes me lo coma. Pronto saldrá. Antes sale. Ah, qué bonito parto festivo tienes, de pollito. No, yo pensaba por la energía que voy a utilizar en el día. Ah, ok, ok, yo pensaba en otras cosas. Cada quien no, sus referencias, sus defectos, sus carencias. Buenos días, oigan. Buenos días, oigan. ¿Cómo están? Bien. Es miércoles. Delicioso ombliguito de semana. Me encanta decirlo. ¿Qué viene siendo? ¿Cinco de julio? Cinco de julio, ya se nos fue la mitad del año. Ahora sí que nos la dejaron ir a la mitad y no se ha sentido tanto, ¿no? Este 20 de julio. Ajá, ándale, es verdad. Es correcto. No, yo sí, ya ahorita ahí empieza mi momento de diversión. Ya están poniendo pinitos de Navidad en los centros comerciales. ¿Neta sí? Pues yo estoy planeando a dónde voy a ir de vacaciones de diciembre. ¿En serio? Pues es que siempre me agarra dos días antes y... ¿A dónde voy? Entonces ahorita ya estoy planeando qué voy a hacer. Qué rico, qué gusto. Que te la pases bonita. Aquí nos quedamos a sacar adelante la chamba. Eso. Claro que sí. No vas a... Oigan. Lugares extraños para el amor. ¿Por qué? ¿Por qué esta tendencia? No sé, yo creo que Delia va a pensar que este tema lo hicimos por nosotros. ¿Por qué se avientan? ¿Colonizan? No, justo. Cocina, baño. Justo de ayer. ¿Dónde fue? Debo de decirlo. Dilo. En la azotea de su casa, de su edificio. Dime que no hay edificios más altos que... Sí, sí, ahí sí había. Pero según nosotros, que es que estábamos escondidos en donde se lava la ropa. Güey, atrás del tinaco. Ajá, sí, casi, casi. Sí, estuvo muy polimacho. Dime una cosa, ¿fue planeado o de, oye, me ayudas a bajar esas cosas que están aquí arriba? Sí, vamos, sí. Sí, de una vez. Ajá, exacto. Ah, qué bonito, me gusta. Y fue como, a ver, espérate, déjame cerrar la puerta por si viene algún vecino. Para oír, como que la llave. Por lo menos. Que alguien viene a subirla. Pero el tiempo que te da de abrir la puerta, el sonido, a subirte a los calzones, no da, güey. O esconderte o algo. Pero oyes que llegó alguien. O gritar. Exacto. Le ganas 30 segundos. Nada, güey. Con 30 segundos. Tienes más tiempo con la alarma sísmica que con una puerta así y tú cachondeando. Ajá, sí, sí. Pues qué bonito. Exacto, felicidades por su lugar extraño, por el amor. ¿Qué dice felicidades? Sí, felicidades porque llevan cinco años juntos. No, como siete, yo creo. Como siete y la llama el amor. Habla mucho de, hey, qué onda, la creatividad, la... Ok, esa no es la llama del amor. Ay, sí. Uno tiene que cosecharlo. Ok, pero eso no es amor. Sí. Yo sé que el sexo no es amor, lo tengo más claro que nadie, estúpido. No, tú no lo tienes claro. Pero ustedes se quieren y además se desean. Sí. Que eso es lo bonito. Hay gente que nada más se quiere, güey. Es que traen unos leggings muy exóticos. ¿Color piel? No, no. Esos leggings como que están muy ñeros, que están como que hechos de cierta forma que se te ven acá. Ah, ¿tienen un surcidito en la pompa? Que tienen, o sea, como que le dije esos leggings, no, me los preste una amiga porque se me mojaron no sé qué. Y entonces estaban muy exóticos sus leggings. Y tú, yo necesito verlos en el suelo, no vertelos a ti. Exacto. Ay, qué bonito. Es de Alia, no le va a molestar que se cuente. Creo que nos vio una vecina, pero no grabó, entonces no hay problema. Bueno, pero... Que lo vean. ¿Tú qué crees que diría ella? Del inicio de enfrente. ¿Qué calificación les daría la vecina? No, pues sí, yo creo que sí gozó la vecina. Si se va a exponer, que se exponga y que se presuma con... Yo siempre he dicho, si se va a publicar una foto mía que no quiera, alguien que diga, pues voy a publicar tus fotos en calzones, voy a decir, ah, soy yo, sí soy, me veo deliciosa. No, pero sí le dirías a vos, deja ver cuáles, ¿no? Claro. Esta sí, esta sí, esta sí. No, pero para que no elijan, yo hago esa selección previa antes de mandar esa foto. Claro, claro. Por si se publica y yo diga, claro que soy yo. Claro que sí. Esas son mis pompitas. Es un gran ángulo, de abajo para arriba. No voy a andar mandando fotos mal iluminadas. Y mire qué piernas tan flacas. Lugar extraño para el amor. Hay muchos lugares extraños para el amor. Yo ya les he contado la mía del table. Es que en general los lugares públicos tienen algo especial, ¿no? El hecho de que te puedan cachar lo hace más interesante. No se fan. Cuando la gente no era cada quien un paparazzi en potencia con un celular. Cierto. O en su vida a cualquier red. Cierto. Todavía tenía cierta travesura. ¿Será que nos vieron? No creo. Puedo hacer una breve reflexión demasiado temprano. No, y si te veían no pasaba nada, pues ya te vi. No, claro. Pero puedo hacer una breve reflexión. Sí. O sea, el hecho de que todos tengamos un celular en la mano no quiere decir que todos podamos subir una video o foto de alguien. No. Ni que tengas que hacer un live en todos los lugares en los que vas. No. De hecho, realmente está mal porque estás, según yo, estás haciendo algo con la intimidad de las otras personas. No tienes por qué grabar a alguien porque está borracho y se te hace divertido. O grabar a alguien agarrándose a besos en un lugar. Niña, aquí no tendríamos contenido para programas o para platicar. No, no, no. Está mal. Ok, está mal, pero yo sí lo hago. Permitan que haya el amor libremente en lugares extraños. Sí, porque a más no igual le subes a alguien que está haciendo acá alguna cosa extraña. Pero tú no sabes si esa persona está casada, emparejada, rejuntada y le estás arruinando la vida a alguien. Bueno, ya pues era cosa suya, pero... Sí, sí. ¿Se acuerdan de alguna vez que se viralizó como una imagen donde esta platica viralizó? Eso. Que estaban como en una posada y él se le acerca a la morra y la morra como que con cara de no me estés molestando. Ah, que le está contando algo al oído. Sí, sí, sí. Y los dos tenían pareja. Sí. Y de repente sí, jijijijajaja nosotros, pero ellos se quedaron. Pero afortunadamente no pasó nada. No estaban como que le estaba tirando la onda, pero no hay beso ni nada de por medio. Ahora que me dices del Hotel Coralina, donde... Ah, que ella despedida de soltera, güey. Sí, es cierto. ¿Cuál fue esa? Ella estaba en despedida en Playa del Carmen y la grabaron. Echando el beso con alguien. Y una amiga suya, además, ¿no? Sí. Que la grabó. Toma. Ay, está chido, la neta. Bueno, no sé. Pero hablamos de los lugares extraños. Yo... Para el amor. Para el amor. Yo creo que uno de los lugares más extraños para el amor es junto a la fotocopiadora en la oficina. ¿Qué tiene de sensual? Que está cerrado. El cuartito de la fotocopiadora. Es cerrado. Tienes privacidad. Sí, sí. O sea, entiendo el por qué. Pero realmente si lo piensas, es un lugar extraño. Exacto. Pero es donde puedes desahogar la calentura. Exacto. Se vería muy mal en el cubículo de buenos días, jefe. Aquí, echándonos un... Pero aguántense tantito. Se van a otra parte más. No entre el archivo muerto. Ahí está el archivo muerto. Estoy de acuerdo. Se están entregando a la pasión junto al muerto. Yo tampoco soy fan de aquí en el baño. Yo me meto al baño primero y luego después tú. Una. Qué poco higiénico. Dos. ¿Por qué quiero que alguien me abra la puerta? Hace unos días le abrí la puerta a una chica de aquí de Radiopolis. Y fue demasiado incómodo. No me imagino que hubiera sido que hubiera estado así. Sí. Echando pasión. La cachó así sentadita. ¿De tal? Con el teléfono en las manos. Con el celular en la mano. Voy súper indigno. Porque además yo también lo hago. Tengo el teléfono en la mano. ¿Pone seguro, morra? Pues sí, no lo puse. No lo puso. Y fue un perdón, perdón. Ay, bye. Me puse. Y la saludaste de besas. No. Eso ha sido un gran, gran momento. Hola, ¿cómo estás? Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo es esta? No, Kenko. Bueno, tú dijiste que sí te gusta hacer pipí con la puerta abierta. Sí, con mi pareja sí. Ah. Luego, luego hacemos el... Lugar extraño. Luego hacemos el hashtag lugares extraños para ir al baño. Siempre carguen con un vaso de michelada en su cuerpo. Siempre. Porque abarca... Bueno, ustedes menten. Cervantini, que hace rato no se reportaba con nosotros. Nada más extraño como la cama de los suegros. Ay, no. Está muy mal, ¿no? Incómodo. No, pero quizás ahorita, porque ya estamos en cierta edad. Sí, pero en prepa. Pero cuando mis papás no están y vente a la casa y qué hubo. La quinceis, ¿no? Sí. Sí, claro. ¿Cuántos memes no hay de mis papás salieron y el güey así, corriendo, volviéndose loco para llegar a casa teniendo la cama, no? Estoy sola. Sí, sí. Tengo otro. Oye, hay varios buenos. A ver, lugares extraños para el amor. En mi carro, pero en un panteón. Con contexto, mi mejor amigo vivía a un lado de un panteón y casi siempre de noche estaba muy solo y no entraban patrullas. Qué raro, güey. Y pues lo adecué para hacerlo mi motel de paso. Ay, no. Ay, muy bien. Paradas continuas, te decía. Sí, no. Una parada continua. Ahora, ahora que nos vemos. Puro güey, tío, en ese lugar. Y de hecho, hasta se dice que llevaba flores, ¿no? Se las quitaba a una tumba y vámonos. Ay, pues si él no tenía temor a nada, ¿tú crees que no lo iba a hacer? Sí, no lo pasas. Así, mira. Ay, aquí vinieron recientemente. ¿Qué es el chismecito caliente de esto? Chismecito caliente. Ha habido gente que se va a robar las flores de los muertos y las revenden. Hay un lugar en el infierno para ellos. Sí, yo creo que te quedas como, te jalan las patas en la noche. Ajá. Ay, ya que le jalan lo que fueras, te compadre. Ya estaba ahí, ¿no? Te me salían las greñas, te decía. Hay otro. Tengo otro, ¿se lo debo? Sí. Mira, dice, hubo muchos, pero el que más recuerdo fue en un baile masivo de la arrolladora. Mero en medio de todo el estadio. Se calentó el cerro y pues ahí mero no había de otra. Falda arriba, chondelado. No fue difícil encontrar la posición y el movimiento. Esto lo mandó Leo Azul. Lugares extraños para el amor. Ese es el baile de la cartoncito, pero ya como. Seguro que sí. Nivel extremo. León, vuélveme a poner la música tétrica porque voy con otro fuerte. Otro así triste. Otro de tricuar. De miedo, de miedo, de miedo. A ver, de miedo. Como el panteón. No, no te creas. El que va a salir es el de Rubén. Sí. No, no, no puede ser. La morgue. No lo creo. La morgue. La morgue. Dice, un amigo que trabaja en hospitales me platica que sí es verdad que alguno... Ay, no, eso es delito. Eso es delito. Que algunos se pasan de lanza. Sí, no, yo pensé que tú con otro vivo. Mientras hagan otro vivo y de forma consensuada, hazlo en el panteón y la morgue. Pero no con alguien que ya no puede abogar por sí mismo. Estamos hablando de eso en Ya Párate. Sí, claro. Mejor leer de Mauricio Santos. De alguien que aproveche el rigor mortis. ¿De eso estamos hablando? ¿En serio? No, el rigor mortis. Mauricio Santos dice, mira, esto está bonito. Lugares extraños para el amor. Esto ya es un retuit, me imagino, porque ya lo mandó hace mucho tiempo. El del panteón. A ver, a lo mejor no. ¿En la azotea de un KFC? No, Lelo. Pero estuve a punto de... En la azotea de un KFC fue mi primera vez. No. Dice Mauricio Santos. Contexto. Empanizando las anitas. Fue una de mis primeras borracheras. La niña me encantaba y me hizo suyo. ¿Te aplicó la receta secreta, me imagino? Y le hizo crunchy. ¿Le hizo crunchy? Sí. Lo dejó hecho puré de papas. Ay, qué sabroso. Con las patitas de pollo al aire, ¿no? ¿Y si le probaste la cola? O sea, la ensalada de cola. Oigan con todos ustedes. Después me rompió el corazón. Caray, no te da vergüenza. Y supe que era el motel de los gerentes. Ándale. Allá arriba. Pues de las bodegas, de las oficinas. Es como la salita de las copias, el puertito de las copias. Qué ganas tenía de probarle la cola a esa niña, ¿no? O sea, de veras. Ay, Ignacio. Mañana no te permiten entrar a Radiopolis, ¿no? De las mejores ensaladas de col que puedes probar están en ese lugar que ven. Sí, no todas son buenas, ¿eh? Hasta buenas, ¿cómo que no? No todas son buenas. Rica, rica. En la ensalada de col. Bueno, tomas el bar con una llevada. ¿Quién habla? Perdón. Buen día. Expecificando todo. O sea, apárate, que te pare. Hola, buen día. Buen día. Hola. Hola, habla Angelina. Hola, Angelina, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí en el tráfico. Pero de Angelina nada, ¿verdad? Porque tienes tu lugar extraño para el amor. Ajá, sí, quería participar en la tendencia. A ver. Ajá, pues en la iglesia. ¡No! ¡No! ¡En la casa de Dios! Espíritu, si lo sabe Dios, yo lo sé para el mundo. Te estaba bendiciendo este amor. ¿Sí te bendijeron? ¿En qué parte exactamente estabas ubicada de la iglesia? Pues, bueno, no. Unas ganas que me bauticen al chiquito, te decía. Sí, sí. Unas de que me renocí en el agua. Bendito. Y otra en el sagrado. No, lo tuyo. A ti te prenden las cuestiones religiosas, ¿no? A ver, a ver, pero, pero, para eso tienes que tener ahí un conocido, un infiltrado, un alguien que te permita tener las llaves. ¿Y el diablo en tu alma? Ah, eso está bien. Sí, lo que pasa es que mi madre es muy religiosa, entonces desde chiquita. Lo heredaste todo, ¿eh? Lo heredaste. Catecismo, clases de Biblia, grupo de jóvenes, y pues hoy ahí me conocí. Ajá. Y ya estaba uno diciendo, ay, el chico de aquí de la iglesia es muy bueno porque va a la iglesia. Pues hay que aprovechar, ¿no? O sea, ¿se quedaban de ver en la iglesia? ¿Perdón? ¿Se quedaban de ver en la iglesia? Sí, o sea, íbamos al grupo de jóvenes, los dos. Ajá. Ajá. Eso ya mamá. Ya no confió en nada. Si tengo hijos, que me digan, mamá, voy al grupo de jóvenes. Te quedas en la casa. Te callas. Te callas. Pero yo lo que quiero saber es cómo de estar con el grupo de jóvenes, pasas a quedarte sola con ese güey en la iglesia, con esos jóvenes. O sea, al ser de la iglesia, pues apoyas con las labores de limpieza y te divides o en los retiros, te quedas en la noche. Qué confesionario te decía. Bueno, limpiar cada rinconcito, pero de mi cuerpo. Sí, y aparte estaban construyendo la iglesia y había una parte, pues, sola. Claro. Este, y ahí una vez aprovechamos. Ah, bueno, pero aprovecharon para qué. La obra negra. O sea, quiero saber hasta dónde llegó la situación. Le bautizaron todo. Pues, este, no fue al deli, pero casi. Ay. Como que sí, nos contenía un poquito el lugar, pero casi. Ah, menos mal. Lo bueno que respetaste. Porque teníamos que, este, catorce años, quince años. O sea, también. Ah, no, bueno. Ajá. Oye, y no quedaste... Eso es lo que nos contenía. ¿Y no quedaste como la Virgen María, sin pecado concebido? Ah, sí, bueno, sí, casi, casi. O sea, si tuvieras un bebé, ¿sería producto del Espíritu Santo? Yo creo que sí. ¿Sería así? No, no, era producto del otro güey. No, 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 metan a ninguna paloma en esto. Ninguna paloma fue dañada durante la grabación de este video. Oye, ¿y luego te confesaste? ¿Luego te confesaste de lo que habías hecho? No. O somos tu confesionario. Güey, se confesaba con el güey del otro lado del confesionario y se quedó. Pero aparte es que, es que, te iba a decir, ¿qué? Así, pausadamente, lenta y pausadamente. Lo único que puedo decir es que me corrieron del grupo de jóvenes. Me suspendieron en los retiros. O sea, los cacharon y todo bien. O sea, ¿pero se enteraron de mal obras? No se enteraron. Entonces, ¿por qué te corrieron? Pero, la verdad, sí, era un desastre. En los retiros, juntábamos al chamaco más menso y levantábamos la malla y lo mandábamos a comprar dulces. En la noche nos salíamos. O sea, hacíamos un desastre. Le dejábamos las aguas afuera antes de entrar. ¡Horá! 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 Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero ir contigo. El arroz podrido. ¿Cómo se dice? La manzana podrida. Sí. La manzana podrida. Sí, la verdad. Podrieron a todo el grupo. Yo quiero ir con ella a un retiro. Suena divertido. Pero fíjate que yo digo que no... Suena divertido. No deberías sentir tanta culpa porque como esa parte de la iglesia estaba en obra negra, todavía no entraba Dios. Todo esto no estaba adiós. Todavía no estaba adiós. Todavía no estaba adiós. Todavía no estaba adiós. Todavía no estaba adiós. Exacto. ¿Qué comentario tan racista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No estaba adiós? No, Damián, sí siento muchas cosas que no se nota al platicarlo, ¿verdad? Ay, ¿por qué pena? Esta lo hubieras sentido antes. ¿Ordía, pa' qué, hermana? ¿Ordía? Sintió la pena la otra. No. No. Ay, no. Pues ya, pues lo pasado pisado y tú también ya quedaste pisada, pues ya, ¿qué, hermana? Pues qué bonita historia. Era el amor de mi vida. Ahora. A los catorce. A los catorce. A los catorce. A los catorce. Todo se justifica porque... Me perdí por eso. Adiósito, no se le olvide, nomás te voy a decir eso. Ay, ay, ay. Te sigue observando. Déjenla ser. Bueno, pero es bonito, es bonito. Estas llamadas me gustan porque me abren los ojos. ¿Y se acuerdan cómo se llama? Angélica. Miguel Moreno Santana. No, tú. No, ahí ya digo ya lo que... Miguel Moreno Hernández. Hernández vive en tal calle. Tú también te vas a ir al infierno, Miguel Moreno Hernández. Ya te digo. Tú también. Que Dios los perdone, nosotros no. Adiós, Angélica. Estás escuchando... Ya, párate. El podcast. Atención, atención. Llegó el momento de que... Salga el pollo. Oye tú, pequeño gran comediante. Es tu momento de brillar. Y nosotros, a cambio, te damos tu desayuno. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Nosotros te mandamos el desayuno. Lo que quieras. ¿De qué traes antojito? Eso que estás imaginando. Ya párate lo puede cumplir. ¿Qué tienen que hacer, chaparritos y chaparritas? Ya se la saben. A marcar en este momento. Al 5551-668-101 o al 800-00610-00. Protocolo ya párateano. Chiste, chistómetro. Festejamos. Todos felices y contentos. Ahí está la primera llamada. Buenos días. ¡Gracias! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de grito hermoso completo! O sea, nos dejó satisfechos. ¿Quién habla? Jimé. ¿Cómo? Jimena. ¿Cómo estás, Jimé? Bien. ¿De dónde marcas, mi amor? De la Ciudad de México. Perfecto. ¿Y cuántos años tienes? Siete. Híjole, perfecto. Jimé, estás aquí, mira, en el rango correcto, preciso para llevarte el desayuno. ¿Estás lista? Sí. A ver, te escucho. Inicia una obra. Sí. Se abre el telón. Sistió cosa prendiendo la chimenea. Se quema la casa. ¿Cómo se llama la obra? Ay, no sé, pero eso es una tragedia, una tragicomedia. No sé, mi amor, ¿cómo? La cosa está que arde. ¡Qué bonito! Y nunca la había escuchado, acaba de mencionar, ¿eh? De lo más nuevo del 2023. ¿Qué dice el chistómetro? Adelante, comando estelar. ¡Claro que por supuesto que sí! ¡Tienes desayuno, Jimé! ¿Qué quieres que te envíe, mami? Unos waffles. Uf, delish. Una malteada. Ajá, ¿de qué sabor? Antójamela. De vainilla. Uf, deli, deli. Salen unos waffles y una malteada de vainilla para mi amiga Jimé, que se le va a cumplir su antojo. Chaparrita, te mando un beso. ¿Sí, te puedo mandar un saludo? Ovi, ¿a quién? A mi papá y a mi hermana. ¿Cómo se llaman? Jerónimo y Renata. Saludadísimos y les mandamos besos también. Gracias, Chaparrita. Adiós. Adiós. Bye, bye. Estás escuchando... Ya, párate. El podcast. Hola, 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 hola. ¿Estás ahí, pequeño gran comediante? Chistosón, simpaticón. Es tu momento para marcar. Y contarnos tu mejor chistorete. ¡Ahora! ¿Qué están esperando? ¡Hombre, las líneas están abiertas! 55, 51, 66, 801 o al 800, 00, 600, 100, 00. Queremos risas, queremos carcajadas, queremos pasarla bien. No sé si por ahí esté ya listo un chaparrita, una chaparrita. Es correcto. ¡Holi! Ya, párate, tete, que te pares, tete. Ya, párate, tete, que te pares, tete. ¡Ah, qué bonito! ¿Quién habla? Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bien. Qué bueno, mi amor. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, fíjate. O sea, para ser... ¿Qué día es hoy, Doña? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Para ser miércoles, me siento como si fuera viernes. Así de emocionada. Sí, parece. Un poquito así, mi amor. Pero queremos oír tu chiste, mi vida. ¿Qué tienen en común un árbol y un borracho? ¿Un árbol y un borracho? ¿Qué es eso? ¡No están hablando! Ya, 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 ya. Yo voy aquí, este, del baño, del baño. Este... ¿Qué tiendrán, oye? ¿Tienen iñaki sentado a lo mejor? ¿Puede ser de tren? ¿Qué, mi amor? El árbol empieza de los pies a la copa y el borracho empieza de la copa al suelo. ¡Es cierto! ¡Hay copas! ¡Hay copas entre los dos! Se sabe, mucha copa, mucha copa. Sí, sí es cierto. La copa los caracteriza, se sabe. Sí. Salud. Salud por eso. ¡Salud por el chiste! Y con eso de que es viernes, según Alexita. Según yo, yo me siento así. ¡Gracias, chaparrita! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! Aparte ya estamos a nada, ya, ya, ya. La siembra del viernes ya empieza. Huele a viernes. Ya huele a viernes. Ya, ya, ya. Perdición. Miercoles que me sabe a viernes. Sí, 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 sí. ¡Oli! Ya se siguió. ¡Está en loop! ¡Entré en loop! ¡Entré en loop! ¡Sigue! ¿Quién habla? Sofía. Hola, Sofí. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde nos marca Sofí? De Veracruz. ¡Eso! ¡Qué bonito! Saludos a Veracruz y a la gente que cocina bien rico por allá porque se come bien rico. Sí. Entre otras cosas, ¿eh? ¡Ah, sí! Entre otras cosas. Queremos oír tu chiste, mami. ¿Amor? Dinos, hola. Sofí. ¿Pandere? Ah, sí, tu chiste, cuéntanos. Por un momento nos ignoramos. Sí, fue como... Ah, Veracruz y... Una vez un loco fue a una panadería y le preguntó al panadero. Señor, ¿ya llegó el pan? Y el panadero respondió. No, de hecho ya salió. Y el loco le responde. ¿Y cuándo regresará? O sea, ya salió. Ya salió del horno. Ya salió del horno, exacto. Ya se ha ido. Sí, 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 pero pues... Ajá. No estaba tan loco. El más que no entendía nada. Hay que explicarle un poco más de la vida. Sí. Sí. Gracias, chaparrita. Gracias. Adiós. Gracias, que vaya muy bonito. ¿De qué murió Pie Grande? De pie de atleta. O eso hubiera sido un lugar. No es una gran respuesta. De pie de atleta. Es que no sé. Pero no. De un chanclazo de su mamá. ¿Qué te hace pensar que Pie Grande tenía una mamá de Pie Grande también? Pues porque quedan los árboles de limoncitos. Limoncitos. Si era el papá Pie Grande. Eran los dos. Y la mamá Grande. Que sabe que la familia Pie Grande. Todo lo tenía grande. Sí. Grande. Es pie por lo menos. Hola. ¿Dorro? Pero párate, Teté, que te pares, Teté. Ya párate, Teté, que te pares, Teté. Hola, ¿quién habla, Teté? Sergio. Buenos días, Sergio. Sergio y Ana Paula. Ay, me encantó. Y Ana Paula. Me encantó la hermanita. Y Ana Paula, no se te olvidé. No se te olvidé, aquí estoy. Aquí estoy. Discúlpame bastante. Ajá. ¿Van a contar dos chistes? Sí. Muy bien. ¿Quién va a empezar? ¿Tú, Cheperta? Yo. Yo. Adelante. Es lo que se decide. Venga. ¿Sí? ¿Por qué los gatos son buenos en los videojuegos? ¿Cómo que? ¿Quién qué? ¿Por qué los qué? ¿Por qué los gatos son buenos en los videojuegos? ¿Por qué los gatos son buenos en los videojuegos? ¿Por qué? Son perfectos los michis. ¿Por qué, mi amor? Porque tienen siete vidas. Ah. Ah, claro. Nunca la había pensado apreciar, que tiene siete vidas. Sí, sí. No hay forma de que pierdas contra un gato. Totalmente. Sí, sí, sí. Porque normalmente tú tienes tres. No, pero lo hizo perfecto. Sí, sí, sí. Aparte, me encantó que Paola no es sombra de su hermano. No, no, no. Ella dijo, yo no soy tu árbol, yo no te voy a dejar sombra. Yo brillo por mí mismo así. No te preocupo. Gracias. Me encantó. Ahora sí tu hermanito, mi amor. ¿Cuál es el gato más fuerte? Ah, me encantan los chicos de mí. El gato más fuerte. El gato volador. El gato que vuela. No. ¿Cuál, mi amor? El gato hidráulico. El hidráulico. Claro que sí. No, imagínate. Si carga carros, qué sé. La neta sí es cierto. La neta sí es cierto. Pues me gustaron mucho los chistes de gatitos. ¿Algo más, chaparrito? Sí, le queremos mandar saludos a mi papá y a mi equipo de Tocho llamado MK. ¡A cómo no! Saludos a tus compañeros del Tocho. A todos. Saludos a todos tus compañeritos. Gracias, mi amor. A Tochos. Besos a los dos. A ti y a tu hermanita. Adiós. ¿Cuál es la gata más, más, este, fiestera? ¿Cuál? Una gatita que le gusta el mambo. Sí, sí. Sí, soy autor. Pero muy bien. Estuvo bonito. Lo preparaste desde cuando. Ahorita, ahorita. ¿Ahorita? Surgió ahorita. Pues. Me encantó. Debería escribir rolas como Bizarrapi y Peso Pluma. ¿Estás ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces una tabla? Con teléfono. Está hablando. Está hablando. Ay, cállate. Estás escuchando. Ya, párate. El podcast. ¡Párate! Bienvenidos, que se abra el juego. Minuteto. Minuteto. Can, can, can. Minuteto. Minuteto. Una más. Minuteto. Alejandro, no forcen la voz. Oigan, estamos regalando lo que viene siendo una Alexa Echo Dot. Es correcto. Para la gente que marquen. Sí, porque ahorita es que marquen. Mañana es otra cosa. Pero hoy, 5551-668-101, llame ya, llévese su Alexa Echo Dot y dígale, Alexa, pon los 40. Uy, sí, qué manita, qué manita tan bonita de despertar. Así, así se despierta bonito. Alexa, pon los 40, boom, listo. Y pones, ya párate. Ya más, obvio. Día productivo asegurado. Y hasta la primera llamada, buenos días. Ya, párate, te-te, que te pares, te-te. Párate, te-te, que te pares, te-te. Sí, eso. Oli, ¿quién anda por ahí? Berenice. Hola, Berenice. Siempre. Berenice. ¿Cuántas veces? Si le dieran un peso por todas las veces que le han dicho Berenice. No me importa, le vas a ir diciendo a Berenice cada que marque. Berenice, me encantó. Un dólar mejor cada vez. No me importa, mi Berenice. Berenice, estás listas. Son cinco preguntas en menos de un minuto. Y puede ser la primera que se lleve una Alexa. No puedes, ¿eh? Pues, arráncate la, John. Let's go. Alejandro Magno fue conocido como el rey de Macedonia, ¿cierto o falso? Falso. ¡Cierto! Bien segura. ¡Era cierto! Está bien. No duraste ni una pregunta. Sí. Gracias. Me decepcionas. Very nice. Ya no fue tan nice. Me decepcionas. Como el nombre. No puede ser. Ay, Berenice. Bueno, pero puedes volver a marcar, no sé. Gracias. Viernes. Sí. Sí. Por ejemplo. Oportunidades va a haber. Va a haber. Sí, todo el mes de julio. Todo el mes de julio. Que las aproveches es otra cosa, porque es la vida misma. Ay, gracias, ¿eh? Que le vayas a Bonit. Ya nos colgó, Iñeca. Necesitamos otra llamada. 55 51 668 101. ¿Oli? ¿Oli, oli? ¿Hay alguien ahí? Ya párate, tete, que te pares, tete. Ya párate, tete, que te pares, tete. Sí le puedes poner un poquito más de ganas, compadre. Cinco pesos más, ¿no? De energía. Dos pesos de cilantro, venga. Sí, ponle copia a tu taco, güey. Otra vez vengo manejando, marqué ayer y perdí. ¿Manejar? ¿Yo otra vez? No te quita la energía para gritar, discúlpame, pero sí orídate. Qué suerte que marcó ayer y hoy otra vez y entró la llamada. Y estoy a punto de colgarle. No tengo dónde orillarme, vengo en mero circuito. Bueno, ok, pero aviéntate un grito de verdad. Con ganas. Porque haz de cuenta que alguien que pusiste en la direccional no te respetó y no te dio el pase. ¿Cómo le gritarías? Ok, ahí voy. Venga. Ya, párate, que te pares, que te pares. Eso va. Ya, párate, que te pares, que te pares. ¿Qué te costaba? Pequeño empujoncito nada más. Che, vato cotizado. ¿Cómo te llamas? Así son los hombres. ¿Uriel? ¿Cómo? Ahora le tengo hielo repartiendo. Bueno, pues, arráncate ya. Let's go. Insurgentes, Sevilla y Juanacatlán son estaciones de la línea rosa del metro de la CDMX. Cierto. Cierto. Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra. Eh, gusta. No, tampoco le digas así. ¿Cómo? Falso. Falso. El cerebro es el órgano del cuerpo que consume más energía. Cierto o falso. Ah, 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 ¿cuánto? Ese es el problema. ¿Ves? Ese es el problema. Es que por eso no le circuló. El tuyo no está. No en todo. Y tu hígado está ocupando toda la energía que necesitaba tu cerebro. Vengo manejando, vengo hablando, pues ya ocupé todo. Pues ya ves, ese era el tema. Cerebro sí es el que más consume energía, güey. Oiga, ¿puedo mandar un mensaje a mis compañeros de trabajo que vienen escuchando? ¿A quiénes? ¿A quiénes y dónde trabajas? A su compañero de trabajo. Que no me estén fregando, que ya voy tarde al trabajo. Ah, bueno, sí, entonces sí, mátalo. Me la voy a valer a la pena. Llego con una Alexa, no se la llevo. ¿Dónde trabajas? En una agencia de carros. Ah, pues va tarde. Llegar con las manos vacías. Ni modo. Va a ser un día de eso. Le dije que no estaba listo desde ayer. Si quieres ya no insistas. Inténtalo el viernes. A lo mejor cantando. Date un break. Mañana, mañana. No, mañana registro. Regístrate a los 40.com.tmx para un viaje a los cabos. Capaz hasta le marcamos de la suerte que tiene este vaso. Gracias, brother. A ver, muchas suertes. Gracias. Bueno. ¿Una más? ¿Ya? ¿Una más. ¿Así? ¿Ya? Tras. Va, 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 va. Hoy ha sido triple la oportunidad. Para luego es tarde, dice. Pero la andan desaprovechando. Ajá. Oli. ¡Párate, Sartre! ¡Párate, Sartre! ¡Párate, Sartre! ¡Párate, Sartre! ¡Párate, Sartre! Actitud hay. No sé si suerte, no sé si sabiduría, pero actitud hay. ¿Quién habla? ¡Narcy! ¡Narcy! ¡Sofi! ¿Tú vas a contestar, chaparrita? ¡Sí! Sí, sí. Perfecto. Sofí, te tengo toda la fe del mundo. Puede ser la primera Alexa que se va. ¿Estás? Ayer se fue buena. Para mí es la primera. Sofí es la primera en mi corazón. Porque hoy empezamos, tío. Hoy es otro día. Hoy es otro día. Hoy es otro día. Así. Y en mí eres Jaime. ¿Estás lista, chaparrita? En fin. ¡Sí! Vas, Facundo. ¡Arráncate, Lion! ¡No, Lion! ¡Espérate! ¡Arranca! La pintura La Noche Estrellada fue hecha por Augusto Rodin. ¿O Augusto Rodin? ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¿Cómo sí? ¡No! ¡De veras! Muy famosa. Eso sí estaba muy fácil. Esa es muy famosa. Sí. Seguimos intentando. Sí, mi amor. Por favor. Pero de verdad. Pero ¿quién pintó La Noche Estrellada? Iñaki Álvarez siempre tiene todos los datos. No, yo creo que no le diga ella. ¿Sofí? No, está muy chiquita. Vicente. Don Vicente. El señor Rodin lo que hacía. Ah, estabas de pensador, güey. ¡Exacto! Yo dije, ¿qué le pasó a Iñaki? Se deprimió. Y no, estaba haciendo la escultura de Rodin. Estaba haciendo la escultura de Rodin. Chistes de cultos. Chistes de cultos, sí. Bueno. Ustedes, disculpen. Yo me estaba cortando una oreja, güey. Imagínate. Una noche estrellada. ¡Bye, Sofí! Adiós, Sofí. Que estén muy bonitos. ¿Puedo mandar saludos? Claro. Sí, sí. Ajá. ¿Quién, mi amor? En la escuela Yampiayet. ¿Cómo no? La Yampiayet de toda la vida. Por supuesto que sí. Y a ti, chaparrita. Nos marcas el viernes, si quieres, Alexa. Y se registran si quieren Viaje a los Cabos para mañana. ¡Que le vaya muy bonito! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós, Sofí! Recordando un poco, ¿no? Confirmando la información para que no se me distraigan. Mañana, que es jueves, sí tenemos Viaje a los Cabos en el Minuteto. ¡Obviously! ¡Gracias! ¡Obviously! Pero regístrense en loscuarenta.com.mx para que les podamos marcar. Las preguntas serán de series y películas, obviamente disponibles en Mega, porque es quien se va a mochar. Así de eso. ¡Oh, yeah! O sea que, dénse una vuelta por Mega, si no lo tienen contratando. Y si ya lo tienen, chequen todas las series y todas las plataformas de streaming, porque las preguntas serán de eso. Sí, mi Luisita se vende un clavado y se saca unas preguntas de qué le digo. Sí, no, 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 no. Tremendo. De este personaje a ese, ¿y tú qué? Ve mis ojeras, sí, sí, sí. La tenemos en friega. En fin, mañana Minuteto con Viaje a los Cabos. Estás escuchando... El podcast. Tenemos una invitada que viene desde London, baby. Yo pensé que desde Georgia. No, se llama Georgia y está con nosotros. Georgia. Georgia, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Me encantaría estar en este programa. Bienvenido a mi casa. Cuarenta. Tu casa es muy hermosa. Ah, gracias. Como el decor. No, tú eres hermosa. Oh, tú eres hermosa. Ay, qué hermoso. Bueno, ya, ¿no? Vamos a traducir. Sí, ok, fine. Mi niche es tan mal. Oh, mi español es tan mal. No, creo que tu español es mejor que el... No, no, no. Por ejemplo, ¿puedes decir...? No rudes palabras, no. No, no, obviamente no, pero... Esos son los primeros palabras que aprendes en el lenguaje. Pero por ejemplo, ¿puedes decir... Vamos a comer unos tacos? Vamos a comer unos tacos. Nice. ¿Sabes lo que dijiste? Um, let's have tacos. Tacos. Yeah, that's right. Eso. You speak Spanish. I'm Spanish. Let's do this in Spanish. I'm Spanish. You can ask me something, and I don't know how do you say English. In English, right? In English. 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 Damian English lessons. The proper British English, please. Vicente Fernandez. Do you have bubble and squeak with your breakfast? What? What? Do you have bubble and squeak with your breakfast? Bubble and what? Bubble and squeak? Bubble and squeak. ¿Qué es bubble and squeak? Yeah. Es algo de desayuno. Es un desayuno muy británico. I don't know what it is. You don't know bubble and squeak? No. We only have torta de tamal for breakfast. Torta de tamal. Torta de tamal, sí. Torta de tamal. Yeah. How are you, Georgia? How are you? Very well, thank you. Better now for being with you guys. It's an honor to have you here. Thank you. Four years after you were here in the Corona Capital? Four years after you were here in the Corona Capital. Yeah, four years. So, it's been quite a long time. But I've been in Mexico City about four or five times now. So I feel like I'm basically Mexican. You're Mexican. Yes. I'm basically Mexican. Georgia, hermana. Ya eres Mexicana. No, I think you have to pass some tests. Okay. To become Mexican. To have the honor of the Georgia, hermana, ya eres Mexicana. Yes? Yes. Can you sing with mariachi? No, you only have to say the mariachi scream like... No, 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 no. Oh, no, no. No, 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 no. No. No, no. I feel like that. What about something like that? Sí, es como los botes, mexicanas venezianas. Estoy ahí en el sábado. Este es mi venezia. Nuestra venezia mexicana. Estoy haciendo bastante bien, ¿no? No, no, no. Estoy pasando el test. Sí, ya, ya. Estoy pasando el test. Ahora tienes que comer chile. Dime el chile. Chile. Yo puedo totalmente. Páganos el chile. Páganos el chile. No es una broma, puedo comer el chile más chile. ¿No es una broma? No es una broma, no es una broma. Es verdad, me gusta mi chile. Dice que le gusta el picante. Y le pregunta a su mamá, viene con su mamá. ¿Por qué es tu madre aquí? ¿Está trabajando con ti o está viajando con ti solo para divertirme? Ella vivió en México en 1980. Ah, que ella estuvo en México. ¿Es eso? Sí. Cuando? Ella vivía en inglés y no ha estado de vuelta a México en 40 años. Entonces, ¿esto es la primera vez que regresó a México desde los 80s? ¿Mamá? ¿Cómo se ha regresado después de los 80s? Mamá, está en la ciudad de México. ¡Qué bonito! Entonces, de alguna manera, tu familia es una gran influencia en ti. Yo quiero decir, tu mamá es una gran influencia en ti, por ejemplo, tu madre. ¿Pero tu papá también es músico? ¿Puedes contarnos algo? En una familia que pertenece a una familia. Creo que es muy difícil. ¿Cómo dices esta madre? Como impresionar. ¿Cómo dices impresionar? Impresar a mi madre. Impresar a tu padre. Eso es lo que estaba viendo. ¿Cómo impresionas a tu papá cuando tu papá es músico? Es muy difícil impresionar a tu padre. Creo que es difícil impresionar a tu padre. Creo que es difícil impresionar a tu padre. en cualquier relación de hijos de madre es compleja adicionar competición musicalidad tienes una competencia de musicalidad y eres un truñador, un truñador así que eso no es... quizás esta vez es diferente pero creo que hace 20 o 30 años ser un truñador femenino es como... ¿por qué? ¿por qué lo haces? no es esa pequeña chica que pensé que vas a ser, ¿verdad? en las pequeñas chicas de ballet y todo eso creo que, ¿sabes? creo que es... estoy suerte que tengo padres apoyados pero creo que incluso si no tuviera padres apoyados probablemente hubiera rebeld ¿te hubiera rebeld? ¿te hubiera rebeld? ¿que dijo rebeld? que si no hubiera tenido esos papás que la apoyaban hubiera sido una rebelde hubiera sido muy rebelde porque Georgia además de ser escritora, bueno, compositora toca la batería todo, hace todo ella toca la batería y toca la batería, es chido y su papá es un músico inglés conocido entonces por eso iba mi pregunta, ¿no? de oye, pues es que ¿quieres impresionar a tu papá de entrada? porque es músico como impresionas a tu padre, sí pero además toca la batería, ¿no? entonces that was like something you achieved and from that point maybe you thought I could do anything in my life oh yeah like be an astronaut yeah, really? yeah but your parents push you to be musician you have to be musician no, I want to be astronaut I want to be a musician I think I showed love for music from a very early age yeah so music was from a baby you know I wanted I was shaking things I was dancing around I was imitating pop stars on top of the pop so I think my parents well, my mom she saw that and she's encouraged it because it's not only to love it when you encourage it you have to study yeah you have to do it like properly, right? yeah you want to be a decision be it properly you have to study you have to to achieve some things because it's not like okay I love to sing and that's it I don't want to speak bad about anybody but right now it's so maybe it's so easy to find people who say I'm a musician yeah but you can use autotune you can use autotune yeah but do you know something about music I don't I sing so maybe you're a singer you're not a musician ah interesting I don't know I don't judge I don't judge I don't judge but you know some of the best singers couldn't tell you a note I'm sure you know it's just a feeling no? exactly yeah I mean it's very you can listen to music but maybe you don't write music yeah well but for write music you don't have to study music yeah or yes I don't know I think it it serves a purpose you know I think someone like maybe Rosalia who studied music she she was able to kind of really kind of add flamenco to her sound because she studied it and there was an authentic authenticness I think it gives you perhaps a bit more of an originality and an authenticness and maybe you know you can sort of go to places that you can go to because you understand it and for you what do you want to put in your music I mean we're going to listen to It's a Furric it's your last release yeah what do you want to put in your music when people listen to your music the people in Mexico who is going to listen to this new release what can they find in your music I think a lot of optimism a lot of textures and technicolor in the music there's lots of layers and muchas capas yeah I think just happiness positivity felicidad you are like we need to listen to music with happiness yeah but you are this kind of people because sometimes the people who sing the most they're very depressed beautiful things it's true I don't know I think you know I have my moments like we all do but I think this album my new album is about optimism it's about the beauty in the world well for the people in the radio we're going to listen to It's a Furric vamos a escuchar It's a Furric lo nuevo de Georgia we're going to stay I love this video too you love this video yeah it's a good video si es un buen video tiene como como que visualmente da placer es un momento si yeah si it gives you pleasure that's what he said no no I don't say guilty pleasure no gives you pleasure oh gives you pleasure yeah gives you pleasure it gives you pleasure like visually okay it gives me pleasure it gives you pleasure nice it's good is that because you like what I'm wearing yeah well Georgia Georgia está con nosotros vamos a escuchar en su furric thank you for being here gracias Georgia para la gente de radio adios radio we're going to stay in London ok we're going to continue vamos a continuar en redes adios radio estás escuchando ya párate el podcast oigan ay Dios mío esto es como raro porque no estamos solos estábamos a ser todo muy a gusto tenemos una invitada pero llegó bastante subida en la cabina ni siquiera nos volteó a ver si lo quiero mencionar no subida o sea hay quienes suben a la bar y tú subes a atender por ejemplo la Nayeli está con nosotros vayan a las redes sociales de ya párate no es la Nayeli Nayeli del baile Nayeli González del baile cuando viene a radio es Nayeli del baile sí 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 me recuerda a alguien o sea ¿a poco no escuchas esta voz que se escucha exquisita muy bonita exquisita sí exquisita bienvenida bienvenida a las 10 se podrán cruzar Marta de Baile y Nayeli por cierto me dijo me dijo Betty allá en las quesadillas que le debes para que no te hagas no te hagas güey y pagues porque está bien pedir sopa y garnacha pero también hay que pagar porque dice que pida crédito porque le echa 2, 3 piropos a doña Betty no hay días que no paga échale poquito más arroz al tacú como si no cobraras aquí perdón doña Betty doña Betty no doña Pelos yo si le digo Betty doña Betty como si no cobraras este reparto de utilidades ajá ¿qué es eso? perdón ¿de qué se trata eso? y tus vacaciones pagadas ¿qué tal tus prestaciones Nayeli? pues bien o sí sí prestaciones yo presto varia cosa ándale sí se te ve pero recibes prestaciones presto melones hasta regalado parece que lo das o sea yo no sé que trae esta niña contra mí envidia alguien ya cayera no soporto tu peinado perfecto no se te vayan a caer tus extensiones con mi mano chula a ver a quién se le cae primero a ver a quién se le cae primero ¿sabes qué pasa? alexita no está acostumbrada a que exista otra mujer aquí vamos a jugar a ver quién tiene menos retoques en los filtros ay sales perdiendo vamos a jugar a ver quién tiene menos operaciones a ver quién es de verdad a ver quién es de verdad yo hablo de inversión vamos a meternos a una cámara de calor a ver quién se deshace más rápido por el silicón a ver a quién se le derrite el silicón oye yo me caí de chiquita y me inflamé no tienes que meterte con eso además no es necesario meterse una cámara este de temperatura Iñaki y yo podemos ocultar y decir esto es verdadero a ver cuáles se sienten más naturales me ofrezco a ser juez en nombre de la ciencia en nombre de la ciencia me encantaría ser juez y parte hay que darnos a respetar ay por favor Nayiri a mí y yo también mayugados o sea ¿quieres que platicuemos del pescado? no a ese tema no me lo toco ¿cuál pescado? es su exnovio ¿ah sí? a ese tema no me lo toques ¿por qué le dicen el pescado? yo dije que yo iba a venir a este programa porque estaba pescado de ella porque estaba pescado de los ándale lo traías pescado de ahí lo traía bien pescado ¿por qué cortaron? ok yo dije que yo iba a venir a este programa y no se vale que me toquen este espérame no hablemos de cuándo cortaron ni por qué pero platícame de los extraños lugares en los que tuvieron su amor mira una vez ese es el hashtag del día de hoy Nayeli ¿podrías participar? lugares extraños las licuachelas de Tepito en las licuachelas allá atrás en los baños donde están los baños de lona dicen que se pone bien bueno bien que sabe los baños de lona bien que sabe se paran como los baños con lona como con cortina de baño que es muy fácil pasar al siguiente baño entonces ajá o sea ya no se ve tanto se transparenta un poco se ve la silueta se transparenta como pero solo cuando hay luz del otro lado cuando hay luz o cuando hay vapor como en el Titanic pones tu mano depende de la lona no pues si es lona de la fina no se ve pero si es de la lona de la de Chabacano ándale de la de 49 metro cuadrado ¿cuánto tiempo tienes más o menos o aproximadamente para tener la relación? eh depende o sea depende de la época si estamos en época de apareamiento si dura más de 15 minutos más de 15 minutos a veces o sea depende en veces también cuando o sea una vez le duele la cabeza y dicen no traigo ganas pero cuando va a ser así rápido en la lona es a 3-4 minutos cada quien habla de lo que carece Facundo la verdad hay gente que cree que visitar el paraíso es de la situación es que pagas el cuarto es como si pagaras un cuarto hace cuenta ¿cuál es lo mínimo cuando paga uno? ¿15? ¿a qué te refieres? es que si me voy a medir así cuando alguien paga por la relación ¿cuánto es el mínimo? no hay un mínimo lo que dure a ver que nos lo que dure dura lo que dure dura exacto eso se sabe oye Nadia ¿esos lentes son piratas? estos lentes ¿qué te pasa? son de marca son de catálogo son de catálogo o sea yo organizo tandas y de hecho vengo a promocionar mis lentes eso si alguien quiere mandarte alguna pregunta que lo hagan arroba ya para tu oficial por favor o en nuestro whatsapp si me quieren hacer una pregunta si necesitan algo de Nayeli este es el momento también en nuestro facebook entre más morbosa mejor siento yo es el momento de abrirse ¿habías estado en una entrevista de radio antes Nayeli? tengo una amiga que está bien abierta sí supongo está haciendo calorcito de su corazón y sus sentimientos de su corazón ya tiene mucha confianza de su mente de ella de su mente de suya de ella ya entra cualquier persona tú eres muy abierta también yo no soy abierta en veces depende la confianza que le tenga al hombre en época de paramiento al muchacho o sea imagínate imagínate deja tú o sea la abertura el estómago que hay que tener para aguantar a Facundo diario ella debe tener gran estómago y eres con mucho veneno Nayeli yo no yo no nací con veneno o sea yo soy a la crana nomás tengo a guijón pero no tengo veneno te vas a picar un día sin querer no tú eres el que pica pica con la cola la laguna porque déjame decirte que me han llegado otros recibos tuyos si traigo bien anotado todo a mí me llegó otro recibo ¿qué te han dicho del Iñaki? a mí me dijeron algo ¿tú qué o qué? quiero saber ¿qué se dice en la colonia del Iñaki? ¿qué te dijeron qué o qué? no pues a mí me dijeron que era muy famoso ¿por coqueto? sí por por también por eso que le dicen el vándalo que viene bien armado ¡andamos armados! pero no sé si sea cierto es mentira yo no vengo a mayugar el aguacate ni el plátano no ¿qué va a pensar tu ex? aguacate no yo les iba a decir dónde se puede poner bien rico el asifo ¿el qué? el asifo ¿qué es asifo? el el de lo que estábamos hablando el deliciosísimo ¿por qué le amas asifo? el asifor you el el hable bien el asifo o sea es como english como una vez que vino está el asifor you es que tú no lo puedes decir mal porque tú lo sabes decir bien claro el asifor you yo sé así lo pronuncio yo de toda la vida claro es como si a mí me vas a corregir ¿cómo se dice? popocatépetl pues claro que no o sea yo toda la vida ni nezahualcóyotl pero que tal mcdonalds estás hablando con un experto no te metas en temas que no conoces o sea no puedes decir mcdonalds mcdonalds yo no puedo decir popocatépetl popocatépetl sin marca si quieres gracias iñaki gracias iñaki estoy haciendo una referencia hay iñaki siempre regándola tenemos una notación de la referencia alguna vez alguna vez han hecho el amor en las ferias del pueblo híjole no le digas así a iñaki se molesta mucho en las tazas 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 locas en las tazas locas el que gira y como que brinca brincas ese siento que se presta mucho si ya traes como una ayuda ¿no? si claro ya te van ayudando en el ritmo ya cuando te cansa el bombeo ya cuando ya cuando lo haces como casado que ya no te quieres mover te vas a las tazas y tras por eso por eso le estaba preguntando si ya la había hecho en las tazas en las tazas locas ¿y como te ha ido? bien me gusta más el toro mecánico sales como más el toro mecánico entrena el molleo te prepara para todo con que no te vayas a pegar en la mollera no no te vayas a pegar en la mollera pero te voy a decir una cosa Nayeli perdón ya repartiste conmigo con Facundo Alexita empezó acá muy sacale punta y no le va a tocar nada es que también no le va bien el amor no tiene mucho de qué hablar yo nomás les voy a decir una cosa lugares extraños para el amor alguna vez lo vivieron sobre una camioneta jeep carretera camino a las cascadas de Tamasuchale no verdad brincando chale me tocó chale tamasuchale me tocó en una combi a chalco ¿te sirve? ¿te sirve? pues brinca igual ahora yo te pregunto sin amortiguadores aquello es una locura soundtrack Vicente Fernández el disco de donde viene la del chofer y donde viene no le pongan esa porque se nos inspira ¿y a poco esto te inspiró? uy no nos digan eso porque se inspira y no iba o sea pero él venía manejando y tú venías de copiloto lo más hardcore fíjese para que no me estén subestimando no íbamos solos en el jeep nosotros íbamos en la parte de atrás y adelante iba otra pareja ay no Alejandra ¿cuándo te despertaste? abierto el jeep ¿y cuándo te despertaste? de noche te lo juro mira por esta no te creo nada y por esta también no te creo nada ay no te creo se los prometo ¿y cómo terminó oliendo esa camioneta? no te creo no te creo ¿cómo te? ¿qué habrá oliendo? no 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 bueno no sé se tuvieron las mañas que vienen siendo no se culminó la ya le está quitando historia no cuenta y exagera si lo vas a contar bien definitivamente creo que tenía que haber un cambio en el equipo ya aparte Sara Alexis Tagarza entra Nayeli gracias no te pongas en ese son historias de verdad lo que empezaste diciendo no saben yo acá la masa acá comunícame les voy a pasar el número de la persona y le hablamos está en Monterrey a que no a ver queremos ver fotos a que no exacto quiero ver fotos ajá de ese día vamos a decirle adiós a la gente de radio ponemos una canción y en redes sociales fotos fotos mi primer amor queremos cosas ciertas la música nueva está en los morir o sea pero que venían haciendo seguimos en vivo bien puercos porque unos besos que más da no no ¿seguimos en vivo? ¿dónde? seguimos sí estamos en vivo estamos en vivo cállense que estamos en vivo está bien dejen de quemarse o sea no Garza al contrario cree que esto la va a legitimar porque como es tan nerd cree que contar una historia la neta soy tan honesta sacatona no soy sacatona pero ok últimamente mi vida ha sido más tranquila pero en su momento también se vivió he tenido experiencias esa es esa experiencia es completamente fidedigna jeep cállate jeep abierto gente adelante nosotros atrás carretera si me hubieran dicho que era esta nuestra despedida era el soundtrack y duró bien poquito el soundtrack si me hubieran dicho tres minutos no duró más el disco completo es un disco de ochenta no es garantía ese disco completo dio mucha celebridad cuánto duró cuánto duró no sabrías y como hacía frío y traíamos o sea estaba descapotado pues también que mensos pongan el techo no manches y entonces abajo de las cubijas y ellos adelante nosotros atrás encobijados y llevaron a lavar las cubijas después sí y alguien terminó se les prendió fuego mejor alguien terminó la misión donde se terminó la misión ay no estamos contando puras cochinadas en este programa pero bueno se tuvo la maña o sea yo nomás se intentó se intentó como quieras extraño esas épocas mías fíjate en las que me valía un poco un poco yo también que es de esa Alexita Garza no queda ni la sombra por eso insisto queremos si ustedes quieren a Nayeli ya párate por favor voten por Nayeli en lugar de Alex Garza gracias nada más una cosa rápida a ver cuánto está cobrando esta mujer porque no voy a permitir mucho más que tú de hecho cuánto está cobrando esta brujer por ejemplo alguien que me diga aquí amo estar en medio porque sé que esto va a acabar mal sé que aquí va a haber un problema graben bien que me está amenazando a ver levántate a ver si esto es un tiro siento que son de la misma categoría siento que son de la misma categoría peso pluma mira a ver bájate adiós vámonos vámonos adiós estás escuchando el podcast seguimos con el tema lugares extraños para el amor hay gente que quiere platicar de viva voz donde lo experimenta holi holi hola hola ¿quién habla? un anónimo uy me gusta ya con eso ya sabemos que promete a ver hola noni cuéntanos hola hola a todos este bueno un lugar este para hacer delicioso este en una en una panadería reconocida no me digas en una panadería ¿en qué parte de la panadería? en la mesa de donde se amasa no donde se amasa no donde se amasa por favor se amasaron mutuamente que es sabroso empieza con i ahí donde la materia prima junto a la harina y junto en la mesa de trabajo te imaginas así arriba del bulto arriba de los bultos toma nomás donde ese tenga cuernito te salga y con algo que no debes y con quien fue con una panadera o que panadera con sopan no pues con una empleada realmente en panaderas no hay siempre son nombres pero las empleadas de la misma panadería uno nunca sabe ¿tú trabajabas ahí? ¿o eras cliente? eh no llegué a trabajar hace muchos años ok oye ¿y te puedes armar así como pan? y pan 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 y pan 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 también qué bárbaro oye ¿y qué? ¿se armaron como una camita de bultos de harina? sí no ¿para qué? pues para estar cómodo obviamente hasta el agua de agarras un cartón una caja de huevo siento que salieron con harina en el cabello y la cara ¿qué estaban haciendo? nada en otras partes nomás estábamos aquí oye siento que es más cómodo que la harina porque déjenme decirles que el tema de la playa es un mito ¿qué? no es divertido es rasposo no es divertido me han contado la arena la arena es complicada y si se te mete la arena es complicada una vez me hicieron un mensaje en la playa y tenía todavía arenita en el cuerpo eso fue una exfoliación no me puedo imaginar la relación imagínate la playa es un mito ah pero tú compruébanos en la panadería ¿es rico o no rico? ah claro claro es este es extremo pues cualquiera te podía entrar y ver y no había cámaras entre conchas y birotes te veas siento que lo puedo encontrar en los videos del metro amor en la panadería me comentaban por ahí ¿cómo? eran las camionetas de la panadería ah escondido en la camioneta de la panadería o por ahí no 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 me comentaban así compañeros que se iban a repartir el pan y se llevaban las empleadas y adentro de la camioneta lo hacían déjame que te diga que eso lo hemos escuchado varias veces aquí que la gente que se dedica al reparto de cualquier insumo entregan todo cuando de repente entregan puedes ver ahí si son repartidores ajá al osito como moviéndose de manera extraña ahora al refresco de cola enseñándolas una cosa así pasan muchas cosas en los camiones repartidos me la sabía cuando son camionadores la técnica es levantar el cofre como las intermitentes en la orilla de la carretera nadie te dice nada claro y aparte cuando vas en carretera o en alguna vereda caminada así donde ya no hay nada no manches no donde no hay nada en la vereda caminada te estacionas ahí y vámonos en la vereda caminada te estacionas ahí voy a checar al pasto no crees el pasto en vereda caminada ahorita lo fertilizo al pasto ay no para que crezca bien para que dé frutos cuando crezca Anoni yo soy muy romántica en la tierra es de quien la trabaja después de ese momento de relación y de calentura tuvieron no sé triunfó el amor estuvieron juntos por un tiempo ay eso que garza eso da igual se comieron nadona juntos o nada más fue o fue el momento sí sí tuve que ver algo ahí obviamente mordías el pastel y pues ya te ibas dejamos el pastel nada más espero que no haya habido croissants de por medio nada de cuernos en esa relación por favor no pues si fue aventura no sí sí acuérdate que una aventura es más bonita uy si es en la panadería pues bueno qué bonito que lo viviste salud por eso te mandamos un abrazo provecho en este caso adiós oye muchas gracias oye yo una vez tenía un romance con una chica en telehit cuando yo estaba en telehit estaba yo muy morro tenía 18 años y ella era más grande que yo vale igual vale igual tenía como 26 por ahí ya era una mujer no si ya sabía lo que hacía y ella me secuestraba y un día lugares extraños para el amor en el elevador de carga pero es que es el elevador de carga que lleva vestuario entonces me decía ven acompáñame a vestuario tengo que ver una cosa y en el camino abres la puerta del elevador y se atora pero queda atorado como en un entrepiso que es larguísimo y entonces nomás había así pared de ladrillos y yo qué está pasando pues vamos a ver lo que va a pasar y se paró el elevador así entre otras cosas ya luego se disparó el elevador y ya seguimos y ya trabó el elevador también además se trabó se trabó bien trabado quedó yo ya pensando hey podías subir a vestuario bajar con cualquier cosa claro lo extraño era que subían a vestuario pero bajaban sin vestuario sin vestuario exacto lo difícil era sacar algo de vestuario porque necesitas un memorándum y lo que no entonces ya nomás me acuerdo que íbamos ahí de que a preguntar algo y bueno ya regresemos a la oficina pero imagínate que era también pueden haber aplicado la de policía bombero contra enfermera ibas te armabas del vestuario se atoraba el ascensor y vámonos el policía el enfermero soy muy fan de caracterizarse para la relación pero hay una llamadita la voy a atender hola no puedo decir lo que también dijo hagamos que no lo escuchamos ¿quién habla? hola no quiero dar mi nombre es un anónimo más a ver mira este pues bueno a mí a mí me pasó algo bueno hice algo mejor dicho estaba yo chavo tenía como 18 años ayudaba a otras personas en su trabajo y pues de ahí me daban dinero no era que trabajaba directamente para la empresa entonces conoció a la chava y este pues en una de las salidas salimos a pasear y de repente pues que un beso y luego otro beso fuimos al cine cuando salimos obvio yo ya no tenía mucho dinero porque ya las palomitas etcétera la entrada y todo y pues caminando por el centro de la ciudad de México nos topamos con un edificio que era mezclado era de departamentos habitacionales con oficinas ajá entonces este recuerda era un sábado este algunas oficinas ya estaban cerradas otras todavía estaban ahí abiertas se veía luz y todo eran como las seis por ahí de la tarde pero también había el riesgo de que saliera alguien nosotros nos fuimos a las escaleras del edificio y pues ahí nos empezamos a resuquear y todo y pues después eso pasó a más y pues ahí en la escalera subió la temperatura en plena escalera y bueno siempre con el oído este al en sensibilidad al mil por ciento para para escuchar si alguien abría una puerta o si alguien caminaba o algo y de que alguien abre una puerta a que te ven hay como dos segundos y medio te apañan ahí y sobre todo que estábamos en medio de la escalera porque pues abajo era más fácil que nos vieran y arriba pues también entonces ocupamos en medio y pues era como que a estar alertas y de repente la escalera daba de frente a una puerta ¿no? entonces era la más peligrosa porque decíamos ojalá que no se abra esa ¿no? y si escuchamos una que se abrió pero fue no sé de qué parte pero más abajo era un edificio como de cuatro o cinco pisos pero sí 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 estuvo ah qué susto ¿verdad? estuvo bueno estuvo entre nervioso y entre disfrutarlo y padre estuvo padre estuvo una de las de la vida se siente mientras sobrevivas valió la pena sí ¿no? sí y lo principal fue con amor porque éramos novios entonces sí había entonces no había mucho presupuesto no era necesario que nos dijeras eso qué bueno que lo aclaró pero no necesariamente claro porque es que es diferente a veces es diferente es diferente eso hace la diferencia ¿no? la calentura que bueno pues calentura con amor es diferente no es como no sé algo que le falta dulce ¿no? calentura con amor esa siempre será la fórmula perfecta perfecta sí sin duda y bueno un romántico ya hubo más presupuesto ya entré directamente a esa empresa a trabajar me iba muy bien gracias a Dios y bueno ya entonces ya no tuvimos que pasar por esas bendito Dios no fue la única hubo otras también Dios vea sus peores batallas no que eras un romántico ah con la misma dices siempre con la misma con la misma con otras muchachas pero con con la misma con la misma gracias querido te mandamos un abrazo igualmente los quiero mucho cuídense mucho que le vaya muy bonito romántico que Dios me los bendiga a todos y me los tenga por miles de años más en este programa mira cachondo pero de Dios eso me decían a Facundo hace 20 años y si está cumpliendo cachondo pero espiritual estoy como la de la iglesia cachondo pero en la iglesia pero espiritual buen muchacho bye querido gracias brother que Dios los bendiga un beso y un abrazo para todos igualmente adiós mira que me hacía falta un beso a mi que me dijeran te quiero mucho oigan mañana vamos a tener una tendencia muy buena está divertida que será hashtag frases que lastiman frases que lastiman frases que lastiman no eres tú soy yo eso te voy a decir necesito un tiempo necesito un tiempo porque no la estoy pasando bien y tengo que encontrarme a mi mismo ahora no te encuentro luego nos aventamos unas cuando queremos cortar y no sabemos como frases que lastiman el primado son mil corazón frases que lastiman frases que lastiman te pago la próxima semana va a haber varios pero bueno eso mañana lo platicamos a partir de las 6 de la mañana va a estar ameno pero ahorita también va a estar bastante ameno si porque vamos con un clásico arranca los clásicos 40 esta rola me pone anaconda te acuerdas de Nicki Minaj si va a saber bailar aquí la barra ya te voy entrando adiós llamar a ti el podcast con Facundo Alexita Garza e Iñaki Álvarez este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast derechos reservados México 2023 23